¡Hola! Yo soy Mayrichin y soy parte del EMDULUS en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponda. También les recordamos que estamos transmitiendo en vivo cada sábado a partir de las 8 a través de la página de Facebook Mensajes del Corazón, la dirección es Canalizaciones EMDULUS y ahí además de darles mensajes de los ángeles, de los maestros ascendidos, tenemos oráculo de ángeles, decreto con Lucía y además para quienes estén interesados en recibir una canalización personalizada en vivo, recuerden hacer sus preguntas en el área de comentarios, cuantenos un poco acerca de su situación y la pregunta que les ayudaría a dar un paso adelante hacia la resolución de esta situación en específico. Recuerden que todo va guiado por los ángeles, por los maestros ascendidos y con la intención de ayudarlos a resolver esa situación y acercarlos un poco hacia la felicidad, hacia la resolución de cada uno, porque solamente estando resueltos es como pueden ser de ayuda para muchos más. Y ahorita es el momento, como nos han indicado ya, de ayudar a muchos más. Así que esta es un poco de nuestra ayuda, nuestra aportación que les hacemos llegar, para que se animen a ser felices, como siempre nos indican los maestros. Ir altos y manifestar la mejor versión de nosotros mismos. Así que vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Será de Arcángel Metatron. Dice, ya hemos hablado mucho acerca de que hay muchas personas sensibles. No tienen por qué verlo como una carga. Simplemente es una manera en que sus seres se expresan en el mundo. La única razón de que sean así y lo perciban como diferente a otras personas, es que es parte de su misión de vida. Es como una herramienta que les ayudará a hacer una conexión con otras personas. Dice, no solamente son conscientes de su estar en el mundo, sino son conscientes de los demás. Dice, a cada paso se van a dar cuenta de cómo comienzan a llegar las personas indicadas. Dice, a cada uno le llegan, ya sea a través de personas, a través incluso de animales. Pueden ayudarlos y mostrarle a las personas una perspectiva diferente de las cosas. Para muchos es difícil percibir que hay sensibilidad y que hay algo más allá, que como lo perciben simplemente a un animal como o simplemente un animal, sino que hay mucho más allá que puede dar. Ábranse a nuevas posibilidades y sobre todo háganse responsables de sí mismo y todo lo que pueden dar. Muchos han comenzado a ver que hay cosas que pueden resolver, que pueden ayudar a los demás, pero muchas veces van con miedo de si será correcto lo que están percibiendo o si será correcto darles esa ayuda. Una buena guía es partir desde si la persona los está viendo como una posibilidad de ayuda. Si ya les están viendo esa posibilidad de ayuda en ustedes y aparte les están diciendo que necesitan esa ayuda, están pidiendo la ayuda de manera evidente, denlo por sentado que lo que ustedes den va a ser lo que requieran. Porque todas las personas cuando deciden que en cierta persona está la resolución es porque hay algo que empata, hay algo que se les puede dar. Si simplemente hay rechazo, no tienen por qué verlo como una pérdida. Simplemente continúan el camino y verán que llegarán las personas indicadas, que estén listas para esa ayuda. Quizá no sea el momento o no sean ustedes los indicados para hacerles ver nuevos panoramas. No hay por qué presionar a los demás. Respeten su albedrío, respeten su voluntad y vayan adelante. Pero es importante que siempre vayan dando lo mejor de sí mismos poniendo la muestra y aceptando quiénes son. Muchos de ustedes por la sensibilidad o por las percepciones que tienen más allá de lo que las personas normales tienen, tienden a retraerse, a ocultarse. No lo vean como algo que tienen que sentirlo, como algo que tienen que ocultar. Simplemente exprésense, si no lo quieren abrir de tajo, como expresando qué es lo que están percibiendo. Hay muchos que pueden sentir los colores, percibirlos como un sabor, los colores. No lo sientan como algo extraño. Simplemente vean qué es lo que tienen que aprender de ello, qué es lo que pueden dar, qué es lo que les puede ayudar a otros a partir de eso. Comiencen a sentirlo como un don y desde ahí hagan. Pasaba a mí mucho que por la sensibilidad no podía estar con muchas personas. Pero poco a poco vas aprendiendo que no es una carga, sino es una manera de comunicarte, una manera de expresarte. Y si puedes sentir a las personas hacia acá, es un camino de dos días. Así que les recomiendo que comiencen a encontrar su equilibrio, su paz y desde ahí hagan. Y compartanle eso. No solamente la empatía va hacia que ustedes se tengan que sentir mal, sino que ustedes también pueden colaborar a que los demás comiencen a sentirse diferentes. Quizá no estén listos para sentir la paz y la felicidad, porque muchos están casados con que deben de sentir dolor para avanzar. Pero cada quien sigue su camino, ustedes pongan su parte y verán la diferencia en los demás. Esa es la recomendación de Arcángel Metatron. Hace mucho énfasis a que vayan felices y se acepten a sí mismos. Espero que les haya servido mi experiencia también y que pongan en práctica todo lo que nos recomienda Arcángel Metatron, que es el que rige, acompaña a todas estas personas sensibles. Muchos lo llaman como semillas estelares. Ellos son personas que están dispuestas al servicio, que vinieron a la Tierra con ese propósito. Así que hay que honrar a la misión de cada uno, porque no solamente hacen por uno, sino que muchos vienen representando sus castas desde otros lugares. Así que poco a poco irán recordando. Eso tenganlo por seguro. Si ustedes ponen el deseo y comienzan a hacer para que las ayudas lleguen, poco a poco llegarán a esas claridades que requieren en este momento. Comiencen a confiar en ustedes mismos y hagan, que eso es importante, dar siempre un paso adelante. Y ahora vamos a continuar con la dinámica que hemos estado trabajando con las meditaciones. Así que si quieren acompañarnos, adelante. Pónganse en una posición cómoda, ya sea sentados, acostados. Pero es importante que no crucen manos, brazos ni piernas. Ábranse a recibir y ábranse este contacto con los ángeles. Ese es su espacio. Así que siéntanse seguros, siéntanse a salvo. No hay nada que los pueda dañar. Decrétenlo así para sí mismo. Así que comiencen a tomar su lugar. Relájense. Eso es importante. Que dejen pasar cualquier pensamiento y se concentren en el aquí y en el ahora. Así que cierren sus ojos. Concéntrense en su respiración. Y comiencen a enfocarse como su respiración se vuelve de color violeta. Siéntanse acompañados por los seres de luz, por los ángeles, por los maestros ascendidos. Permitan que lleguen a ustedes. Dejen pasar cualquier pensamiento. Y percibanse en un lugar donde están seguros. Donde están acompañados. Los ángeles están con ustedes. Siéntanse rodeados de seres de luz. Siéntanse seguros. Eso es importante. Ródense de una esfera violeta. Y permitan que en todos los miedos que tienen se transmuten. De todo lo que ya nos requieren, comience a liberarse y convertirse en paz, en amor, en abundancia. Permítanse recibir todo lo bueno que está listo para ustedes. Dejen de poner tantas trabas, tantas dudas. Hacia lo que ustedes mismos pueden lograr y hacia lo que llegará para ustedes y para todos los que los rodean. Sientan esta certeza. Sientan esta compañía de los ángeles. Sientan la compañía de los ángeles. Sobre todo de Arcángel Metatrón, que es quien guía esta meditación y los acompaña. Sientan esta compañía. Y sientan cómo se manifiesta. Conéctense con su corazón. Conéctense con su corazón. Vean cómo desde el entrecejo sale una luz muy brillante y se une hacia el corazón. Vean claramente hacia dónde van. Permitan que la mejor versión de ustedes mismos sea quien se muestre. Manténganse en paz. Mantengan esta conexión siempre. Recuerden que siempre pueden regresar a este lugar, a este espacio, a sentirse en paz, a sentirse acompañado. Y con esta seguridad, con esta certeza, vayan regresando a la aquí y a la ahora. Conserven la calma. Conserven la calma. Conserven esta paz. Sobre todo, conserven la seguridad de que son capaces de lograr y que paso a paso las cosas se manifestarán. Todo será de manera perfecta. Y pidan que se muestren las señales, hacia dónde deben de ir y hacia dónde son de mayor servicio y es para su mayor beneficio. Decrétenlo así para sí mismos. Y siguen adelante. Tomen tres respiraciones profundas. Con la intención de regresar a la aquí y a la ahora. Espero que esta meditación les haya ayudado y que les ayude sobre todo a hacer contacto con esa parte de ustedes que ya quiere expresarse. Ya los ángeles han indicado mucho que es momento para muchas personas, sobre todo los que tienen mayor apertura y los que ya se han cansado del mundo, que ya no encuentran sentido a esas cosas que se dan como banales, ya comienzan a abrirse a nuevas posibilidades. Así que para ellos, sobre todo, el momento es de abrirse y de ver hacia sí mismos, hacia qué es lo que están listos para dar y comenzar a dar pasos adelante sobre ello. Espero que les sirva que lo pongan en práctica. No hay... porque nada más hacerlo una vez, lo pueden hacer constantemente. Y sobre todo mantenerse en paz, mantenerse en equilibrio. Les recuerdo también que pueden escuchar estas meditaciones y los mensajes de los ángeles, de los maestros ascendidos, a través de iTunes, los podcasts que tenemos. Solamente busquen mi nombre, Mayuritsin, y ahí van a ver todas las transmisiones que tenemos y pueden suscribirse. También les recordamos que tenemos estas pulseras que estamos cargando con decretos y con energía de mujeres empoderadas. También les recuerdo que tengo la página de sanación y unificación en donde doy consultas personalizadas con costo, privadas, vía Skype o vía Facebook de videollamadas de Facebook. Yo soy Mayuritsin y estamos viéndonos la próxima semana. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.